Muy buenas parceros de RetroStreamers y estamos aquí en el mundo de los terremotos, no, en Project Zero. Bueno, vamos a empezarlo por novena vez, ya si no he perdido la cuenta. Y bueno, sé que el último día estaba justo en aquella puerta, a punto de entrar, pero se han torcido las cosas, se han torcido los planes y menos mal que guardé, porque si no me tendría que estar haciendo esto muchas veces. Otro terremoto. Hay un fantasma toca pelotas aquí dentro, que creo que es el del editor o alguno, es igual. Que nada más salir nos da, nos pega, nos empieza a navegar. Y como solo llevo esta vida que tengo, que veis ahí arriba, pues... Estoy jodido. Miradlo. Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es rodar, correr por aquí, por los lados. Y ahora girarme e intentar hacerle fotos. Que esta chica de mayor puede ser paparazzi, o sea, después de fotografiarse todos estos fantasmas, dudo que un famoso le pueda partir la cara tan fuerte. Vamos. Así estaba la tercera vez, creo que he empezado a intentarlo pasármelo, y me ha dado dos golpes justo ahora. Porque es tan bonito que se teletransporta, o sea, es como... Eh, soy el fantasma más chulo del juego. Más chulo. Ups. Esa cámara se veía ahí raro. Ha pasado por delante. Míralo. ¡Que te vayas! ¡Que me dejes en paz! ¡Ya! ¡Me lo he pasado! ¡Olé! Bueno, esta alegría, jamás pensé que este juego me daría estas alegrías de poder matarlo sin que me llegue a tocar. Así que ahora lo que voy a hacer es volver, guardar y volver por aquí. La máscara cegadora es la llave de la puerta. Sí, sí lo sé, o sea... Madre mía... Me ha dado hasta calor este... Esta batalla. Por favor. Vale. Necesito... Necesito que no me aparezca ningún fantasma ni nada. O sea, necesito... Guardar. Por Mahuyu. Esto tiene que ser el final de la segunda noche o algo así por obligación. O sea, no es normal que sean tan chungos. que son tan chungos. Vale. Aquí, sí. Sí que queremos hacer fotos. ¡Pu. 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 Bueno. ... Pues nada, vamos a seguir, a ver. Madre mía, estos lunes de terror acabarán con mi vida, eh. O sea, ya no era miedo, era el hecho de decir, bueno, igual tengo que llegar más seguro de vida y para eso tengo que volver a empezar el juego. Menuda liada, hay que ver, menuda liada. Menudo lío. Bueno. Vale, solo espero que me den algo de vida abajo. Si no, estoy un poco... Bueno, no vais a ver todas las veces que me han matado, igual a lo mejor pongo la primera o no lo sé, vete tú a saber. Si me acuerdo cuando edité esto y os lo pongo. Y si no, oye, que me han matado como nueve veces. He intentado incluso bajar, pero mientras bajabas el fantasma te iba matando. Ah, el ruido ese que hacía, pues, pues eso. A ver, voy a mirar el mapa. Vale, estamos aquí arriba que es la boca del demonio, sí. Está todo esto, el abismo se llama, que es el puentecito. Bueno. Pues nada. Madre mía. A ver si cambia la cámara. Vale. Creo que no he entrado por buen sitio. Vamos a rodar primero a ver si hay algo que pueda coger. Sí, ahí es donde voy a poner la máscara. Y no, pues no me dan nada. Bueno, pues fiesta. La fiesta de aquí, de esto, de la fiesta. Antes de nada voy a cambiar la película. Voy a poner la del tipo 37. Y bueno. Veamos. Buah. Menos aliados. Son todos los niños que me han matado. Dios. Se supone que si no me muevo, no me ataca. Vale. No, 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 no. no me está no me muevo. no, 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 no me mates, no me mates si, tus ojos, tus ojos, lo sé. te han clavado una... No, 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 ¿por qué no me he movido? Bueno, este sí que lo habréis visto. Simplemente voy a cargar y bajaremos otra vez. Creo que es la pantalla en la... O sea, el capítulo que me va a costar grabar por la cantidad de veces que voy a tener que cargar. Vale. Cargando. He visto esta pantalla hoy más veces que... ¡Uf! Esto es importante. Pero vamos, era más chungo el otro por la posición en la que estábamos. O sea, el simple hecho de tener que correr en ese pasillo que el control no es muy bueno en este juego. Entonces, pues, claro. Bueno, ahora me tengo que volver a pasar el de aquí arriba y me da algo, ¿eh? O sea... Veremos la animación otra vez, es lo que tiene, pero bueno. Es que si al menos me quedara algo de recuperación de vida, algunas hierbas de esas, o una poción de estas de agua bendita. Una poción, una botellita de agua bendita. Pues, bueno. En teoría, si no te mueves, no te ve. O sea... Eso no sé si lo leí en algún sitio o me lo estoy inventando, que también puede ser. Que a lo mejor, yo qué sé, al ver la ciega, pues, tío, es igual no te ve. Es como, tío, no ser un rey. Que es... Solo va por movimiento. No sé si en verdad era así o... O se lo inventó solo... Este, para la película. ¿Esto lo puedo pasar? Sí. Vale, bueno. He pasado la animación más que nada porque ya la hemos visto hace nada. Vale. Hay que esperar. Ahora, en teoría, no debería verme. Pues sí, me ve. Pero en teoría no te ve. Es que si desaparece y todo... Va a ser más chungo de lo que esperaba. Vale, está ahí. He puesto las fotos que tocaban. Aunque ya no lo sé si... No, vamos a poner estas. Que creo que hacen más daño. No me va a aparecer en cualquier momento. No, no me ha venido de frente. No, otra vez no. No, otra vez no. Bueno, pues nada. Bueno, ahora sí que lo voy contando. Sexta vez que cargo. Y bueno, vosotros habréis acabado ahora mismo de ver el... Como he muerto la primera vez. Pero es que... O sea... En esta última he llegado abajo. Le he hecho una foto. Le he quitado 20. Y ya. A ver... Ya no me acuerdo si lo he mirado o no lo he mirado. Tengo 12.000 puntos. Pues... La velocidad del tiempo de carga. Sí, porque... A ver, hace que los fantasmas sean más visibles. No. Yo creo que... Lo voy a subir el... Que ya está al tope. Y a ver si así... Bueno, aún así... Tengo que cambiar las... Tengo que cambiar... Las películas... Bueno, tengo las del 74. Vamos a probar a ir con esas ahora. Podría haber un... Un guardarápido aquí. Estaría bien. Porque me tiene... Un poco hasta... Las narices. Vale. El tema de tener que bajar todo el rato y... Andar todo ese trozo... No es nada, porque realmente... Que es medio minuto. Pero... Tela. Algo de vida. Habría estado tan bien. Una... Una piedra de esas... Que te... Que te recuperan toda la vida. Habría estado tan... 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 Tan bien. Pero no. Las he gastado todas. Bueno, vamos a ver. Esto lo paso. Vale, huye. Sí, mayáis. Buah, bueno. Había tenido suerte. Vale. Sí, tus ojos. Pero ¿por qué me atacas? Estoy intentando liberarte. Vale. Vale, creo que he gastado todas las fotos. Sí. Buah, pues menos mal que me he dado cuenta. Porque si no... Iba a estar chunga la cosa. Sí, me ha visto, me ha visto. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Vamos. La máscara cegadora. Sí, lo sé. Va para allí. Es que no tengo... Máscara de reflejo. La cegadora. Tres piedras. Tres piedras para... ¿En un dispositivo? Sí, quiero usarla. Bueno, la tenían montada aquí, los Himuro. Por fin se abre la puerta. Vale. Sí, claro. Tienes esa visión de brazos saliendo. Y tú te quedas ahí. Lo primero que voy a hacer es ir a guardar. O sea... Llamadme como queráis. Cagao, lo que queráis. Pero es que no sé lo que hay ahí dentro. Y pasa lo que me maten después de lo que me ha costado matar a esta. O sea, es así. Si te das un poco de prisa... O sea, a mí me costaría menos de nada subir hasta arriba escalando las paredes. Ya ni siquiera por las escaleras. Sabiendo lo que hay abajo. A lo que me acabo de enfrentar. La musiquita esta no acompaña para nada. Bueno, sí. De hecho, acompaña. Demasiado acompaña. No. No. lustra No. No. Ya está, ya puedo respirar. Media vida y bastante tocados, pero hemos llegado al final, que supongo que después de esto esa ya no volverá a salir. Hace mucho tiempo que nos sale la de las cuerdas, la demonio en sí. Vale, me ha saltado como abajo a la derecha la luz, como que venía algún fantasma, supongo que sería alguno de estos aleatorios que salen de vez en cuando. Bueno, a la rodilla ya. Llevo mucho rato sentado aquí en esta silla grabando esto. Ahora es de esos días en los que te das cuenta de que no has dado a grabar y te cagas en todo. Porque tener que cargar todo esto... Bueno, por lo menos he dejado la otra partida, que es antes de empezar todo este capítulo, lo creo y espero, por si acaso. Sin miedo, para adentro. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Otro de los dos de los espejos. Está vibrando el mando como si fuera el corazón ahora mismo. Es lo que se está ocurriendo. Es lo que se está ocurriendo. Existe. Ahora, está llegando aquí. El demonio. ¿Qué? ¿Kitya? Vale, he gastado una foto, creo, pero... ...un montón de almas... Vale, me ha dejado un poco loco esto del final. Supongo que habrá sido el final de la segunda noche. El infortunio. Tercera noche. Vale. No, no, no. ¡Es un poco más fácil. Buah, las solas son las piernas. Ah, pues ya tenemos marcas. Este sitio estoy convencida de que Mahuyo atravesó esa puerta. Vale, vamos a ver. Tenemos la vida completa. Dos trozos de espejo. Del del folclorista y el del santuarero Narukami. No, no. Aquí es donde acabo de entrar. Una piedra espiritual. No, lo primero que tengo que hacer es... Esto. Y poner eso. A ver que no necesito. Ni una cata. No. 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 Quitan mucho. Pero ya me han quitado casi media vida. Medicina de hierbas. Básicamente, lo que tengo que hacer es correr, cuidar espiritual, ¡pum! Básicamente, lo que tengo que hacer es correr, ¡pum! Básicamente, lo que tengo que hacer es correr, ¡pum! Básicamente, lo que tengo que hacer es correr, ¡pum! Básicamente, lo que tengo que hacer es correr, ¡pum! Bueno, de estos tres fantasmas, tres o cuatro fantasmas que voy por aquí, voy a pasar directamente. Si me dan un poco, que me den. No parecían muy fuertes, pero paso de gastar cámara ahí. ¿Qué? No puede ser la niña. No, la niña al menos me ayuda. Notas de la investigación. No es lo único que puedo utilizar este camino para llegar al sótano. Según la leyenda, la primera oncella de la soga fue enterrada en el Santuario de la Luna. No obstante, en el interior no se encontraron restos humanos. Me pregunto dónde se conservó a la primera oncella de la soga. Vale, pues... Nos vamos por allí. Supongo que tendré que ir por el otro lado. Madre mía... La que se está liando aquí... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Me voy a convertir en una oncella de la soga, ¿verdad? O sea... Empieza a estar cada vez un poco más claro que nos lo van a liar al final. Es que, como después de todo esto no sobreviva y consiga al menos encontrar el cuerpo muerto de su hermano. Porque... Mafuyu ya no está vivo. Quitaroslo de la cabeza si alguna vez lo habéis pensado. Porque yo creo que ya no está vivo. Pues nada. Like favoritos, un comentario. Ya sabéis, si queréis seguirnos en Twitter. Es arroba retro streamers. En Facebook es facebook.com barra retro streamers. Nos podéis dejar un comentario. Si os ha gustado, dale like. Seis felices. Hasta la semana que viene y... ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.